Acto de colación del nivel primario del Colegio Privado Mecenas. Altamente positivo, productivo, exitoso. Rosana, es una noche de emociones, como todas las de estos actos de colación. Totalmente, entenderás que termina una etapa de los niños, digamos que están en esa transición de dejar de ser niños y convertirse en adolescentes, con muchas emociones encontradas, por un lado alegrías, pero también tristezas. Vamos al tema de las inteligencias emocionales en cada una de las diferentes asignaturas que dan a los chicos. Nosotros estamos convencidos que lo emocional va ligado directamente con el aprendizaje y por eso es que estamos siempre atentos y trabajando las emociones de los chicos en distintas situaciones de aprendizaje y de convivencia. Ustedes también se han capacitado mucho en esta materia. Así es, nosotros ya llevamos cuatro años de capacitación en todo lo que tiene que ver con neurociencias y lógicamente año a año lo vamos aplicando más y mejor. Seguramente a comienzos de año se plantean objetivos. ¿Se han cumplido? Algunos que quieras mencionar en especial. Totalmente, nosotros siempre apuntamos al trabajo en conjunto de la familia con el colegio. Todas las metas que nos hemos propuesto se han logrado, se han llegado, con un alcance positivo y obviamente siempre mirando en perfeccionar la tarea del docente en lograr mejores cosas y más cosas en nuestros pequeños. ¿Qué se proyecta para el 2016? Y bueno, tenemos unas lindas novedades para nuestros alumnos con respecto al trabajo en el salón. Puedo adelantar que es algo que tiene que ver con la tecnología y que va a estar muy bueno y que va a aportar a todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico de los chicos. Tiempo de merecidas vacaciones. Totalmente, unas merecidas y reparadores vacaciones y también felices fiestas para todos.